En tres palabras, la ciencia para mí es oportunidad, descubrimiento y contribución. Estoy en séptimo semestre de mercadeo y me acerqué a la ciencia gracias a la curiosidad que me generó la profesora María Claudia, coordinadora del Semillero Smart, en temas de marketing y sostenibilidad, temas que realmente me apasionaron y aunque suene increíble, aún hay muchas cosas por descubrir y muchos vacíos de conocimiento por llenar. Gracias.